Música Vamos a hacer hoy Una pasta gratinada Con pollo, romero y tomillo Con champiñones Primero saltimentar el pollo Así como ponerle un poco de aceite de oliva Y ya cucharadas soperas De aceite de oliva El sal de mar Así Vamos primero a sellar el pollo Pongo media cucharada sopera De aceite de oliva En la sartén Y vamos a saltear Los champiñones Y vamos a saltear Unas tres cucharadas soperas De cebolla finamente picada Vamos salando Nuevamente Y algo de pimienta Vamos a Perfumar los champiñones Y la cebolla Con un poco de tomillo Música Vamos a desglasear Con un poco de vino Para que se recojan Todas las partículas sólidas Que estén en el fondo De la sartén Va a terminar de Ayudar de cocinar el pollo Vamos ahora Con un poco de crema Para armar la salsa Y ya podremos agregar La pasta La pasta fue previamente Cocinada Y ahora la vamos a terminar De cocinar Mezclándola Con nuestro pollo Bueno Tengo aquí unas refractarias Que tienen De práctico Que tienen unas manijas De silicona Para poder ir a recuperarlas Del horno Cuando esté caliente Vamos a dejar Así La pasta Siempre le ponemos La nuez de mantequilla Entonces Vamos a poner El queso parmesano Música 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 Música